Felicitar a sus instituciones, a sus asesores que hacen un trabajo arduo día con día, a sus padres, porque gracias a todos ellos, ustedes son los que son. Ustedes tienen todo el potencial para que, igual que David, traigan a Zacatecas a su institución, a su vida, a la Universidad Autónoma de Zacatecas, a sus escuelas, una medalla. Y pues esto me trae buenos recuerdos, porque hace un año yo estaba sentado justo donde ustedes están, junto con mi compañera Marisol, y pues bueno, échenle muchas ganas. La verdad, esto es solo el principio y el camino es muy duro, es muy difícil, cansado, pero siempre es muy satisfactorio llegar al final. De verdad, no saben la alegría que da él tan siquiera ir a una Unicidad Nacional. La experiencia es única, porque conocen gente de muchos estados. Y pues nada, muchas felicidades por estar aquí y éxito a todos. Externo mi reconocimiento total a los estudiantes por su inquietud en participar en este tipo de eventos académicos, ya que desde su simple presencia aquí nos enorgullece y nos exhorta a seguir trabajando y superándonos para poder mostrarles la mejor manera de un camino, del camino a la ciencia, en este caso a la biología. Que fue un proceso muy importante para darle seguimiento y recuperarlo de la Olimpiada. Que ha sido un trabajo muy intenso de la doctora Marisa y de la doctora Josefina, así como de Lalo, que han estado ahí permanentemente para estar en este proceso. Y es un gusto poder ser parte de estos proyectos, de ir levantando lo que tiene que ver con las diferentes Olimpiadas del conocimiento que se van trabajando y que el grupo de docentes de la universidad, de manera conjunta con sus profesores de las diferentes instituciones que nos representan, pues ayude a contribuir a la formación y preparación de ustedes. Y que efectivamente, como ha sido el caso de David, pues que el año que entra estemos en condiciones de tener otro medallista de la Olimpiada de Biología. Y por eso pues vamos a hacer un reconocimiento a David, le vamos a hacer entrega también de una tablet, se la vamos a hacer llegar para, pues de alguna manera darle un incentivo a que se siga preparándose. Vamos a hacer llegar por medio de la doctora Marisa y enhorabuena, muchas felicidades.